Digan gloria a Dios en esta tarde, se pone en pie en esta tarde, Santa Iglesia de Jesucristo se pone en pie rapidito con sus manos al cielo levantadas en esta tarde, dan gloria a Dios los hermanos Digan gloria a Dios en esta tarde, y a su nombre, a su nombre, un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde son para ti esos aplausos, recibelo mi buen Salvador, son para ti, oh Cristo de la gloria más fuertes aplausos es para Cristo, alabe a su Cristo en esta tarde, todos los que son libres digan gloria a Dios los que son libres digan gloria a Dios, y a su nombre, oh fuertes aplausos al Espíritu Santo en esta tarde Él está aquí Iglesia, siéntelo a tu lado, Él está aquí para consolarte, Él está aquí para romper todo estorbo de pecado Cristo está aquí en esta tarde, donde Él está, allá hay libertad, hay gozo, cuantos dicen gloria a Dios en esta tarde y a su nombre Iglesia, Ravayashiva, hay poder en Cristo en esta tarde oramos a Dios en esta tarde, así como está en pie todos orando a Dios en esta tarde todos con sus manos levantadas al cielo, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos gracias Padre por la oportunidad que nos concedes de poder poner tu nombre en alto una vez más Señor Señor, en esta tarde que tu santa unción, que tu santo Espíritu venga para tomar el control de cada mente Dios mío, reprende toda opresión que el diablo quiera enviar para Dios mío, entreponerse en este glorioso plan tuyo Señor Señor, en esta tarde proclamamos que en tu nombre Señor todo principado es derribado, Ravayashiva, en el nombre de Jesús en esta tarde hay poder, Espíritu Santo comienza a sanar a los oyentes a través de la radio Espíritu Santo comienza a sanar a los hermanos televidentes por el canal Señor que tu santo Espíritu en esta tarde, oh Cristo amado esté para operar esos pulmones infectados que los enfermos que nos escuchan por la radio ahí en esa radio, en ese cantón, en ese departamento, en esa ciudad en ese lugar donde nos sintonizan ahí a través de la frecuencia de la radio recibe hoy esa unción del Espíritu Santo Espíritu Santo aquí en la iglesia glorificate sanando, salvando, añadiendo a tu santa iglesia los que han de ser salvos Ravayashiva, ay Salamashikatanamashuba en el nombre de Cristo en esta tarde levante su manito iglesia y comience a hablar con Dios Espíritu Santo paseate en esta tarde Espíritu de Dios glorificate mueva su mano mi Dios a favor de cada oyente a favor de cada televidente a favor de los hermanos y amigos aquí en el templo Espíritu Santo glorificate rompiendo todo estorbo toda presión del diablo sea quebrantada en esta tarde en el nombre de Jesucristo de Nazaret proclamamos hoy sanidad sobre cada cuerpo enfermo Señor amado gracias por habernos traído con bien hasta tu santo templo Señor para darte la gloria y la honra en este lugar Amén Amén Gloria a Dios habla su santa Biblia en esta tarde amados hermanos y hermanas cuántos están contentos en esta tarde con todo su corazón cuántos creen que Cristo está vivo Amén habla su santa Biblia Dios bendiga a los oyentes de la radio y a los amados televidentes que nos ven por la televisión esta tarde cuántos bendecimos a los oyentes y a los televidentes levanten su manito aquí en el local de la iglesia y mandemos saludos a los hermanos allá en la radio y a los hermanos que nos ven por la televisión abra su santa Biblia amados hermanos en esta tarde rapidito vayamos a lo que es hermanos evangelio hermanos según San Lucas 1.37 del evangelio según San Lucas en esta tarde gloriosa Aleluya Gloria a nuestro Dios en esta tarde gloriosa Aleluya evangelio según San Lucas cuando lo encuentre dice un fuerte Amén Gloria al nombre del Señor 1.37 del evangelio según San Lucas dice la santa Biblia así mis amados en esta tarde en el nombre del Padre y de su Hijo y su Santo Espíritu dice la Biblia así porque nada hay imposible para Dios una vez más lo leemos porque nada hay imposible para Dios se sientan por favor en esta tarde queridos hermanos Aleluya un aplauso fuerte al que vive en esta tarde con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios queridos hermanos y amigos en esta tarde contar hermano mi testimonio a la larga hermanos es como abrir una herida tal vez en mi brazo o en alguna parte de mi cuerpo que tal vez nunca ha sido sanada pero si traemos a memoria en esta tarde hermano lo que antes fuimos lo traemos para que los oyentes y los amigos y la iglesia cristiana evangélica se dé cuenta de que aún los tiempos de las sanidades y los milagros aún no se ha terminado Jesucristo es Dios hoy lo fue ayer y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos y para siempre él será rey de reyes para siempre mi nombre completo mis amados hermanos es Carlos Armando López Cruz nací en el departamento de Usulután en el municipio de Berlín mis amados recuerdo que a la edad de ocho años exactamente amados hermanos y amigos nos vinimos con mi mamá mis hermanas mayores Claudia Teresa Rosa mi hermano Manuel mi hermano Alfredo mi hermano Santo nos venimos para acá para la capital de San Salvador en 1982 recuerdo que la guerra en el departamento de Usulután se puso algo bien hermanos bien terrible algo bien caótico donde hermanos cada familiar recuerdo que a mí era un pequeño así joven de ocho escasos años de edad mi madre me dijo que a raíz de la maldad que los hombres amados hermanos de aquel tiempo es decir hermano los conflictos armados de la guerrilla con los militares estaba terrible en ese lugar recuerdo que en esa época emigramos acá para lo que es el municipio de Soyapango llegamos a la colonia que se llama la 22 de abril llegando a esa colonia recuerdo que mi madre comenzó a fijarse que en esa colonia habían jóvenes de 14, 15, 16, 17 años de edad que eran traficantes de marihuana cocaína traficantes de armas escopetas granadas y todo tipo de armamento mi madre comenzó a decirme hijo una cosa yo le voy a saber de pedir a usted le dije madre que tú quieres pedirme a mi mamá mi madre me dijo hijo no se vaya a enrolar no se vaya a ser amigo de esos jóvenes de la 22 de abril porque me he fijado he visto que estos muchachos no son buenos amigos recuerdo mis amados que yo le dije a mi madre está bien mamá voy a obedecerte pero fue pasando el tiempo recuerdo que cuando llegué a esa colonia los muchachos de esa colonia de ese barrio hermanos comenzaron a menospreciarme porque yo no había nacido en esa colonia comenzaron a pegarme patadas punta a pie y golpes por todas partes de mi cuerpo yo decía allá en mi corazón un día yo voy a crecer y estas patadas y trompones que ustedes me están pegando me los voy a desquitar pero no con trompones ni patadas sino a través de frillerazos cuestazos curiqueazos recuerdo hermanos que comenzó hermanos el enemigo a temprana edad a ponerme odio en mi corazón contra esos varones que me habían golpeado recuerdo hermanos y incluso la santa biblia dice amado hermano que el diablo es padre de toda mentira pero cristo es un cristo vencedor que venció al diablo en la cruz del calvario cristo derribó todo principado cuantos libres hay aquí en esta tarde por la sangre de cristo denle un abrazo fuerte a cristo jesús y a su nombre y a su nombre recuerdo mis amados hermanos que en esa edad de ocho años a nueve años comenzaron los jóvenes a golpearme ahí en todo lo que es la 22 de abril hermanos sector 1 sector 2 la zona 4 los tiempos fueron pasando comencé a crecer hermano en edad a los 11 años recuerdo que hermano comencé hermano a conocer a un joven de la sierra morena que le apodaban de mal apodo el gorra o el cachucha este muchacho amados hermanos y amigos televidentes y los que nos oyen por la radio y aquí en la iglesia este muchacho que le decían el gorra o el cachucha tenía tres armas una 38 una 22 y una 9 una 9 milímetros este joven se dio cuenta de que a mí en la colonia no me querían aquel muchacho comenzó a hacerse amigo mío pero lo extraño que yo miraba en ese joven es que este joven tenía su cuerpo con tatuajes y a mí me gustó aquel vestuario de ese joven bien flojo hermano unos pantalones bien flojos unas camisas de ocio hermano emblema stickers mensaje satánico me gustó como ese joven se vestía yo le pregunté hey gorra como tú es que te vistes así aquel varón me dijo sabes que es que yo soy miembro de una mara y sabes que si tú quieres andar vestido así tienes que brincarte al barrio al cual yo pertenezco recuerdo que aquel varón comenzó a decirme hey varón me dice hey vato me dice me he fijado que aquí te menosprecian te golpean te escupen te menosprecian yo dije si aquí no me quieren porque yo no soy nacido en esta colonia recuerdo mis amados hermanos de que el tiempo fue pasando aquel varón me dijo sabes que yo tengo la respuesta para que tú te desquistes los trompones y las patadas que esos jóvenes te han dado recuerdo que aquel muchacho me entregó un revólver en mis manos un 38 cañón largo primera vez que yo tocaba un revólver pesaba aquel volado amado hermano aquel cañón aquel revólver pesaba tanto oiga amado hermano oiga amado joven que el evidente y oyente el diablo es un mentiroso hay muchos jóvenes que piensan que con meterse a una mara que con dejar su casa van a ser bendecidos mentira oiga jóvenes queridos aquí en el templo no hay cosa más mejor que servir a Cristo en nuestra juventud la biblia dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud digan gloria a Dios a los cristianos en esta tarde a su nombre comencé hermanos a agarrar aquel revólver me están oyendo aleluya y comencé hermanos a andar buscando a los jóvenes que me habían golpeado del sector 1 de la cancha de la zona 4 comencé a desquitarme hermanos aquellos golpes que esos jóvenes me habían propinado a mí pero yo no pegué patadas ni trompones comencé a pegar cuetazos y a cuetazos a cuetazos en todo lo que es la línea hasta llegar entonces a conocer a un joven que le decían el mosca el chacazulo jóvenes que ya están bajo tierra hermanos porque nunca quisieron aceptar a Cristo pero en esta tarde jóvenes queridos señoritas madres y padres que ustedes tienen el gran honor de que la puerta está abierta la biblia dice yo soy la puerta y el que todo aquel que por esa puerta entrare hallará la salvación en esta tarde Cristo está en este lugar para cambiarte no importa el pecado no importa si eres marero no importa si eres traficante de marihuana de la piedra no importa si eres prostituta no importa si eres ladroncito no importa si eres borrachito si eres borracha no importa Jesucristo está pasando por aquí y el quiere cambiarte el quiere ayudarte el un aprecio fuerte al Cristo de la gloria y a su nombre iglesia convencer manos a andar por caminos equivocados la biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son derechos pero al final son caminos de muerte solo hay un camino que lleva al cielo digan amén los que van por ese camino levanten sus manos digan gloria a Dios comencé mis amados hermanos a desquitarme aquellos trompones a los 11 años comencé a consumir hermano el primer puro de la marihuana mis malos amistades mis malos amigos me sacaron de la escuela no hice estudio ni firmar puedo pero sabe amado hermano hoy no me importa el que no tenga un título académico terrenal pero tenemos el título del sello del Espíritu Santo y eso es mejor digan gloria a Dios por eso claro que si digan gloria a Dios tenemos el sello del Espíritu Santo porque de que le sirve al hombre tener diplomas pegados en sus en sus paredes de la sala de su casa licenciado ahí licenciada de que sirve si Pablo dijo claramente que la letra mataba mas el Espíritu Santo vivificaba dijo el apóstol Pablo en un aplauso al Cristo de la gloria con todo su corazón y a su nombre y comencé mis amados a juntarme con el mosca con el chaca con el caballo con hermanos con el diablo oiga que apodos que el diablo le pone a las personas el diablo es un desgraciado y que el señor reprenda al diablo en esta tarde en este lugar y en todo lugar comencé hermanos a andar ahí con ese joven que le decían el gorra en cierta ocasión el gorra me dijo hey varón me dice hey vato cáile para acá me dice quiero regalarte este revólver para que sea tuyo y lo andes por mucho tiempo me dijo pero para que este cohete sea tuyo tienes que hacer una cosa le dije que tipo de cosas tengo que hacer yo tienes que brincar a un taxista tienes que quitarle todo lo que él tiene recuerdo dije bueno está bueno esto dije yo si es de robar sin trabajar está mejor esto tener piso sin trabajar dije yo al igual que muchos malandrines que por ahí andan a mano que andan robando por ahí ladroncitos que nos ven por la televisión o nos oyen por la radio es tiempo de volvernos al Cristo de la gloria es tiempo de buscar a Cristo buscar a Jehová mientras él puede ser hallado y amable en tanto que él está cercano a su nombre iglesia y andé comencé a andar con estos cuatro jóvenes hermanos sobresalientes en la mara comenzamos a andar hermano invadiendo otras colonias como acá la villa Jesús hermano trago de Venecia las margaritas bosques del río comenzamos a ir al centro hermanos a los bailes del San Cap del Vilo a hacer de generes allá hermano recuerdo que en 1986 mis amados hermanos fuimos con toda la mara de la 22 de abril hermano a un sector del puerto de la libertad a hacer un trajo un trajo un atraque hermano a una residencia recuerdo que hermano conseguimos unas 13 escopetas 12 milímetros hermano y unas cuantas papayitas cuantas granadas por ahí hermano y fuimos allá recuerdo que en ese atraque que hicimos a esa residencia hermano dos jóvenes que andaban conmigo fueron alcanzados por la bala de unos militares en aquel tiempo de 1986 recuerdo que hermano que por primera vez yo vi ver salir de la salir sangre de un cuerpo mi compañero fue baleado uno de los que andaban conmigo caleó al suelo y yo vi como la sangre de ese joven salía de su cuerpo y caía al suelo sabes sentí la muerte cerca de mí pero sabes ya Dios tenía un plan trazado para con este humilde servidor que ahora soy por gracia de él al igual como Cristo cambió tu vida y mi vida en esta tarde Jesús Cristo también está aquí para cambiarte tu vida mala joven no importa si has vuelto al pecado en esta tarde Cristo quiere hacer fiesta contigo dicen amenos hermanos en esta tarde en esta tarde Cristo está aquí pasando para cambiar todo tipo de pecado que usted haya cometido mi amigo fuimos hermanos hicimos ese atraque 35 mil pesos hermanos nos ganamos en ese asalto así rapidito un asalto de 20 minutos hermanos pero fliquearon a dos compañeros míos de la mara y sabe hermano mi mamá comenzó a fijarse de que yo llevaba cosas robadas a la casa como cadena rienda guachos zapato hermano fila zapato hermano de hopi hermano nadie marca sobresalientes en ese tiempo hermano recuerdo que mi madre comenzó a decirme hijo yo veo que usted anda con buena ropa y esa ropa hijo quien se la da a usted le digo mamá me la regalan sabe hay muchas madres y padres que son bien orejones y orejonas que ellas son las últimas de que se dan cuenta en que pasos malvados andan sus hijos madrecita querida padre que me estás oyendo a través de la radio o la televisión es tiempo de que pongas la ley de Dios en tu casa y aunque tu hijita sea la más la única en tu casa es tiempo de honrar a Cristo en nuestros hogares es tiempo de poner la ley de Dios en la casa ahí está mucha gente hundida en el pecado ahí está mucha gente ahí chinchineando el pecado en su casa pero en esta tarde hay limpieza la sangre de Jesucristo está fluyendo en este lugar para limpiar todo tipo de pecado denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria oh poderoso Dios gracias padre aleluya mi madre comenzó a decirme hijo y esa rienda quien se la dio hijo y ese reloj y ese 6.5 y ese guacho y esa prenda me la han regalado mamá le dijo semejante sinvergüenza que era yo y hay muchos de ustedes ahí que tal vez están sentados en esa silla que eran como yo también sinvergüenza ladrones rateros que les gustaba agarrar lo ajeno pero miren lo que Cristo ha hecho hoy en nuestra vida él sí que cambia amén mis amados hermanos digan amén mis amados hermanos en esta tarde él sí cambia Cristo sí cambia gloria a Dios digan gloria a Dios convence hermanos a andar con estos jóvenes asaltando recuerden hermanos que conocí a otros jóvenes y otras pandillas hermanos en aquel tiempo hermanos conocí a un joven que decían el el hermano el Scooby y decían el Osi otros jóvenes hermanos sobresalientes en la Mara y estos jóvenes hermanos de la zona de Crediza la Matepec tenían buenas ramblas es decir hermanos buenos cuetes buenos cañones buenos calibres estos jóvenes comenzaron a invitarme a andar con ellos haciendo cosas terribles como traficando droga recuerden mis amados hermanos que comenzamos a andar invadiendo otras colonias saqueando casas sacando aparatos hermanos joyas cosas de valor sabes que la Biblia dice hermanos que el Señor vendrá como ladrón en la noche ahora yo comprendo porque el Señor pone ese ejemplo que el vendrá como ladrón en la noche sabes que un delincuente un ladrón cuando llega a una casa él no se lleva lo que no sirve viene el ladrón lleva a robarse lo que sirve así Cristo vendrá a robarse lo que le servimos en su obra mujeres santas hombres santos Cristo viene un día de esto a traer una iglesia pura santa y gloriosa y no viene a traer gente chambrosa no viene a traer hombres lengua larga no viene a traer hermanos mujeres pleitistas no Cristo viene por un remanente fiel que se ha purificado que se ha guardado en santidad delante de él por esa gente viene Cristo amada hermanita joven si tú estás de chambrosita amarrate la lengua en esta tarde invita al Espíritu Santo que te amarre la lengua tú también hermanito varoncito si eres lengua larga en el trabajo si compras cosas robadas amarrate la lengua y invita al Espíritu Santo que te pongas freno en tu corazón tenebroso porque del corazón sale todo lo malo los robos los adulterios las fornicaciones ya se les fue el gozo a algunos de ustedes porque se aflige pues porque se siente porque pone esa gran cara de cuartón cuando le hablamos a usted es mejor que hoy nosotros le hablemos a usted estas verdades en su propia cara y no que al final con todo y el montón de carnes seamos echados al infierno no es mejor que hoy a usted de que hagamos mal por predicarle la verdad en su cara hay mucha gente hermano que los mensajes que aquí se predican no le gusta pero sabe que como dice el pastor Quintanilla aquí ni puerta ahí si quiere váyase aquí no hay problema aquí estamos predicando a Cristo tal como él lo establece en la palabra si a usted no le gusta como dice el pastor Quintanilla agarre su matleta agarre su chilebajo viejo y lárguese a donde le hablen conforme a su mente corrupta pero en esta casa de Dios vamos a seguir predicando la sana doctrina apostólica la que cambia la que purifica la que lava la que emblanquece la que nos llevará al cielo y a su nombre que le un aplauso fuerte al rey de los reyes que permanece para siempre mi madre comenzó hermanos a buscarme por muchos callejones del sector 1 yo dormía en la casa la droga comenzó hermano a quitarme mis fuerzas recuerdo que yo levantaba unas pesas por ahí un poco viejas pero levantaba pejas pesas para aparentar hermano una apariencia el hombre solo es apariencia la mujer solo es una apariencia pero en Cristo somos real sacerdocio y nación santa por su gracia hoy yo siento a Jesús en esta tarde en este lugar yo quisiera que tú sintieras lo que yo siento en esta tarde en este pulpito sagrado mi madre comenzó a decirme hijo deja las malas amistades deja esos jóvenes no son tus amigos comencé a pelear con mi madre decía mamá no te metas conmigo yo sé lo que hago no yo no sabía lo que hacía el diablo me había engañado al igual como ha engañado a muchos jóvenes yo comencé a pelear con mi madre por culpa de mis amigos y tal vez no por culpa de ellos sino por culpa de los espíritus que el diablo había metido en mi corazón yo mi madre comenzó a decirme hijo deja la mara te van a matar vas a caer todo baleado vas a caer prensa mariona vas a caer vas a quedar todo criqueado en una silla de rueda yo le dije mamá no te metas déjame yo sé lo que hago yo no sabía lo que hacía mas hoy me doy cuenta amado hermano y amigo que me escuchen en este lugar que la biblia dice en san juan capítulo 10 verso 10 que el diablo vino para hurtar y matar y destruir mas yo dijo cristo he venido para dar vida nueva y en abundancia cuantos tienen vida en jesús en este lugar por gracia si le vas a aplaudir a él dale fuerte ese aplauso a jesús en esta tarde comienzo mi madre a decirme hijo llegaba a la cancha a decirme vete para la casa hijo me estás quitando la vida yo le dije mamá déjame déjame aquí en la calle déjame en 1988 recuerdo que venimos a hacer un asalto aquí a una gasolinera que estaba hermano aquí por lo que es el sector de unicentro allí en ese tiempo había una cancha hermano eran cañales en ese tiempo había esa gasolinera venimos con el chacazulo con el tamal hermanos con el rata con otros jóvenes hermanos de la mara y el mosca venimos ahí hermanos a hacer ese asalto a esa gasolinera recuerdo que habían dos cajeras y estas jóvenes cuando vieron que entramos y agarramos a los dos vigilantes que estaban en esa gasolinera cuidando recuerdo que el chacazulo agarró a un vigilante y lo agarró por detrás y le puso un cohete hermano aquí y le dijo dame la escopeta y no vayas a hacer bulla aquel vigilante dijo ey varón le dice ey joven no le vayas a jalar al gatillo recuerdo que yo le hice señal al chaca con los ojos que no lo fuera a matar le digo no lo vayas a matar pero el chaca andaba cruzado de dosis de droga y aquel joven le jaló el gatillo al cohete y recuerdo que le arrancó hermano le disparó a cacabal y le salió una cosa blanca que aquel vigilante cayó tendido hermano en el patio de la gasolinera allí cuando el otro vigilante vio que habían coheteado a su compañero él quiso sacar su escopeta pero de repente amado hermano salió por allí el diablito de una man de la credisa que andaba con nosotros haciendo ese atraco sacó su cohete y disparó un solo al otro vigilante recuerdo que los dos vigilantes caeron quebrados allí en las cajeras adentro del super mag estaban allí llorando yo recuerdo que agarré a una señorita de las que estaban allí hermano en la caja y le digo no vayas a gritar nomás danos el billete que tienes allí en la caja aquella muchacha cuando vio que habían sido muertos los dos vigilantes comenzó a llorar como una niña aquella hembra comenzó a suplicarme y a decirme joven me decía por favor no le vaya no me vaya a hacer daño yo tengo dos bebés tengo dos niños me decía que están pequeños por favor no me vaya no me vaya a hacer nada malo recuerdo que yo me sentía contento me sentía feliz que me estuvieran suplicando hermano que no hiciera cosas malas recuerdo que aquella joven se postró de rodillas y se agachó ahí tal vez no de rodillas sino que se agachó bajo el mueble de la caja y comenzó a sacar hermano el pisto el dinero y mientras sacaba aquel dinero aquella joven comenzó hermano a llorar y a llorar y a suplicarme que no le fuera a hacer nada malo aquella joven comenzó a decirme no me vaya a hacer nada malo recuerdo que el joven que le decían el mosca hermano la metió al pan y comenzó a abusar de ella le digo mosca cálmate déjala ya aquel mosca no me hizo caso comenzó a tocar aquella aquella joven aquella joven comenzó a gritar en el baño la otra muchacha comenzó hermano a desmayarse en aquel piso recuerdo hermanos hasta donde el diablo me estaba llevando a cometer grandes errores oígase amado televidente hay mucho joven que se encuentra hermano viviendo una vida semejante a la que yo tal vez viví amado hermano pero en esta tarde no importa amigo televidente si estás en marionas si estás en apanteo no importa en que centro penal tú estés o que delincuente tú seas o en la bajeza muy baja que el diablo te haya hecho caer hay una mano extendida en esta tarde bajo hacia usted la biblia dice porque aún no se ha cortado la mano de jehová aleluya ni su oído se ha grabado para no oír si usted clama misericordia a cristo en esta tarde misericordia hay para usted misericordia hay para usted si usted clama a cristo perdón perdón hay para usted digan gloria a dios los cristianos en esta tarde no importa a donde joven esté amigo televidente que me ves por la televisión no importa si has caído en pecado vuélvete ahora a tu señor él te espera con los brazos bien abiertos para dar quise abusar de esa muchacha porque nunca lo hice no me gustaba abusar de ellas mis compañeros se abusaban de ellas hicimos en ese asalto hermano casi como unos 28 mil colones nosotros teníamos una casa allá por lo que es el teleférico hermano buscando para la pedrera teníamos una casa fantasma donde ahí teníamos todas las cosas que quitábamos hermanos motores de carro puertas chasis llantas hermano muchas cosas que quitábamos de los carros del año había un joven hermano experto en desbaratar los carros recuerdo hermano que nos repartimos aquel pisto que habíamos quitado en 1905 hermanos 87 88 recuerdo hermanos que fuimos con los jóvenes al sector de la tutonichapa a hacer un tráfico de drogas hermano a esa comunidad recuerdo hermano que en ese tiempo hermano salía un monte llamado de la marihuana a la punto rojo hermano la mejor marihuana a nivel hermano centroamericano era la mejor el mejor monte hermano de la marihuana a la punto rojo fuimos a traficar hermano recuerdo que una libra de marihuana hermano fuimos a traficar con unos jóvenes a esa con esa tutonichapa a esa comunidad recuerdo que hicimos aquel tráfico amados hermanos y traficamos bien dentro aquella droga y cuando veníamos ya llegando al parque a la libertad hermano abordamos aquel bus de la ruta número 9 y llegando a esa bus de la ruta 9 recuerdo hermanos que iba una anciana una señora anciana una viejita con unos lentes raivanes originales yo sabía claramente que esas gafas que esos lentes eran raivanes originales que me daban 300 baros así corriendo rapidito me daban 300 billetes así corriendo me los daban así cuando eran aquellos raivanes originales aquella viejita cuando comenzó a verme mi pecho tatuado mi brazo y hermano y comenzó a dar gritos en ese bus y comenzó a decir auxilio 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 señores policía hay ladrones en el bus recuerdo que me le quedo viendo a esa señora le digo cállese vieja chambrosa metiche le digo yo aquí no hay ladrones en el bus aquella viejita se me queda viendo como no me decía usted es ladrón usted es maldito tatuado del pecho peludo maloliente tenía razón la viejita tenía una semana de no bañarme yo tenía razón las ancianas ese día apestaba sabe que pero hoy hermano somos olor grato delante de la presencia del Cristo de la gloria no importa si eres el marihuanero si eres borrachito mi amigo Cristo te levanta en esta tarde digan gloria a Dios en esta tarde no importa si eres borrachina Jesús te limpia honesta iglesia levante sus manos mueva sus manos en esta tarde oh denle un aplauso fuerte a ese Cristo que cambia recuerdo hermano que traficamos esa marihuana en el bus yo le abrí hermano los asientos abrí los asientos de ese bus por detrás y escondimos la droga y recuerdo que aquella anciana no paraba de dar lata y batería de gritar auxilio 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 policía auxilio yo le decía cállese vieja metiche chambrosa cállese señora cállese la vieja más gritaba esa vieja no se callaba aquella señora le digo cállese no se callaba más que la más alarida daba señora yo deseaba hermano tener un cohete y quebrarme esa señora en ese bus pero no andaba hermano nomás andaba una granada y sabe que pasó madre hermano llegando a la altura del reloj de flores esa señora comenzó a gritar más y más más fuerte llegando hermano a la terminal de oriente hermano había un retén de todos los buses de la ruta número 9 estaban requisando hermano todos los buses de la ruta 9 la estaban parando la estaban revisando hermano y esa señora cuando vio que había un retén ahí ahí por el pueblo campero comenzó a gritar más comenzó a gritar más y sacó la cabeza por la ventana del bus y hacía seña así por el bus auxilio 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 y no se callaba ese señor y recuerdo que los policías vieron que la señora hacía seña así por la ventana y pararon en el bus se subieron cuatro agentes de la policía nacional de Ante Hermanos se subieron unos hombrenazos cholos y comenzó aquella anciana a decirle aquel peludo que está allá aquel tatuado del pecho que era yo ese ese me quería robar los lentes le digo yo señora chambrosa yo a usted ni la he visto le dije yo mi intención no era quitarle la gafa los lentes a esa anciana mi pensamiento era la droga que llevamos ahí escondida en esos asientos recuerdo mis amados hermanos de que esa anciana le dijo que yo quería robarle los lentes a los policías me agarraron con los cuatro muchachos más que iban conmigo y hermanos nos bajaron del bus no encontraron la marihuana no encontraron la droga hermanos y nos bajaron del bus y recuerdo que hermanos que nos llevaron para los para los correos aquí hermanos al centro judicial allí hermanos dormimos una noche a la siguiente mañana fuimos enviados al penal esperanza llamado mariona recuerdo que llegando a mariona amado hermano yo tenía muchos enemigos allá adentro yo dije bueno en mariona van a matarme allá se va a terminar mi vida loca de pandillero y de marero recuerdo que el diablo me decía maldito aquí afuera tú te la picabas de macho allá adentro vas a ver que es lo bueno sabes amado hermano no importa a donde esté el delincuente no importa que tipo de pecado el hombre haya cometido hace dos mil años hermano aproximadamente una sangre inocente fue derramada en un madero y esa sangre hermano tiene la eficacia tiene el poder y la autoridad de limpiar todo tipo de pecado que el hombre haya cometido si estás contento en esta tarde dale un aplauso fuerte a esa sangre de Cristo Jesús y a su nombre iglesia y a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre fuimos enviados al penal de mariona llegando allá hermano aceptó llegué al sector 2 planta baja celda 12 y 14 en 1989 llegué hermano al penal mariona recuerdo hermano que llegando allá comenzó la gente allá le dicen así a la gente a los macizos del penal comenzó a preguntar si el maldito del puro había llegado a mariona así me decían a mí de mal apodo en la 22 de abril el maldito del puro ¿sabe por qué me pusieron ese placazo a mí hermano ese mal apodo porque no pagaba los pierrazos ni los cuestazos y solamente fumando marihuana andaba y fumando hermano todo tipo de droga hermano en cocaín andome hueliendo pegamento tiner sellador andaba ahí hermano en todo ese tipo de cosas llegando allá la gente comenzó a preguntar que si era cierto que el maldito del puro estaba en mariona y así llegué al penal mariona recuerdo que comenzaron unos amigos míos de la 22 de abril que estaban ahí adentro a darme cobertura pues a decirme ¿sabes qué? me decía no te preocupes que aquí nosotros también tenemos cancha aquí también nosotros mandamos recuerdo que una semana después que yo llegué al penal mariona el encargado de la celda amado hermano a mí aquí afuera aquí en todo lo que es hoy a pango nunca me hablaron del amor de cristo nunca me dijeron hey mira maldito pandillero maldito vato loco mira hay un dios que te ama recuerdo que en la colonia 28 de abril amado hermano y en otras colonias pasaban pastores a la parmilla pero nunca se agacharon ahí a la calle cuando yo estaba tirado en las cunetas hermano en las aceras porque ya no había fuerza en mi cuerpo para poder caminar recuerdo que los pastores pasaban a la parmilla pasaban evangelistas pasaban hermanas cristianas pero nunca me hablaron del amor de cristo tuve que llegar a una cárcel para que cristo se apareciera a mi vida pero sabe hoy agradezco a cristo por haberme permitido llegar a una cárcel bendita cárcel allí se reveló la misericordia santa y bendita del dios que hizo los cielos y la tierra dale un aplauso fuerte al rey de la gloria en esta tarde ¿cuantos creen que Jesús reina con poder? el encargado de la celda amados hermanos y hermanas de la celda 14 donde yo llegué por de la 12 pasé a la 14 en la celda 14 ¿me están oyendo hermanos? en la celda 14 el encargado de esa celda era cristiano hermano evangélico y aquel varón comenzó a decirme joven no se preocupe varón me dijo aquel encargado de celda el hermano Rafael recuerdo que el joven aquel varón que era encargado de la celda donde yo llegué era ministro evangélico predicador en el penal mariona si le vas a aplaudir a él dale fuerte ese aplauso en esta tarde con todo tu corazón hurra vaya shiva la gloria es para ti Jesús en esta tarde comenzó hermanos el señor a decirme a través de ese varón aquel varón comenzó a decirme joven no importa si eres drogadicto si eres pandillero no importa si eres manero no importa si eres traficante no importa que pecado tu hayas cometido joven ahí estaba Jesús hablándole a este pequeño servidor ahí estaba Cristo hablándome a través del hermano encargado de la celda ahí estaba Cristo haciéndome el llamamiento por primera vez en mi vida me estaban diciendo que Cristo me amaba por primera vez en mi vida me estaban diciendo que Cristo Jesús había derramado su santa sangre preciosa por mi en una cruz por primera vez estaba escuchando esas santas palabras de amor que Cristo había muerto por mi dale un aplauso fuerte a Jesús en esta tarde y a su nombre por primera vez estaba escuchando esas santas palabras así poderosas que Cristo me amaba el hermano Rafael me dijo tú eres nuevo aquí si soy nuevo vengo llegando llegué la semana pasada aquel varón me dijo no se preocupe joven algo especial Cristo va a hacer con usted aquí en la cárcel recuerdo mis amados hermanos que yo no quise escuchar en esa ocasión el llamado que Jesús me hizo a través del hermano Rafael recuerdo que comencé hermanos a entrogarme adentro andar con un varón que le decían hermanos el chino guerrillero unos jóvenes allá adentro que eran que tenían buenas posiciones en la maldad con el diablito con el caballo que traficaba droga allá adentro en la cárcel anduve con ellos haciendo cosas malas pero lo raro era de este hermano que por las noches yo en el día sonreía en el día pelaba mis dientes sonreía sacaba el pecho andaba hermano bien presentable aparentemente en mi carne pero en las noches lo raro era que por las noches yo en la cama no era ni cama esa porque yo era nuevo hermano dormía en el puro en el puro pinso hermano en la cueva como lo llaman ahí adentro en la cuevita mi almohada era un ladrillo rojo allí dormía yo allí ponía una camisa de almohada a través de un ladrillo para que el ladrillo no me hiciera ampolla en mi cabeza le ponía una camisa encima aquel ladrillo lo raro de esto era que hermano que cada vez que yo iba a querer dormir hermano estaba aquella palabra que el varón me había dicho que Cristo me amaba ahí estaba aquel mensaje adentro diciéndome Cristo te ama Cristo te ama Él murió por ti Él te ama y no importa lo que tú seas no importa lo que tú hayas hecho ahí estaba aquella palabra de ese hombre diciéndome que Cristo me amaba el tiempo pasó comencé a drogarme en la cárcel hermano andar con esos jóvenes con un joven que le decían el galleta hermano jóvenes sobresalientes en maldad allá adentro recuerdo que a los seis meses de que yo escuché esa palabra de amor de Cristo el ser joven el hermano Rafael me hizo la invitación para que fuera aceptó de preventivo hermano a un culto que ellos hacían de siete de la mañana a nueve de la mañana allá se hacían tres cultos diarios de siete el primer culto que se hacía hermano era de siete de la mañana a nueve de la mañana segundo culto que se hacía allá adentro en ese tiempo hermano era de doce a dos y media de la tarde tercer culto era de tres y media a cuatro y media de la tarde en ese tiempo hermano recuerdo que el joven el varón de la celda me hizo la invitación para que fuera con él a un culto al sector de preventivo bajo un palo de mango ahí se reunían los hermanos como unos treinta y cinco hermanos recuerdo que estaba ahí el hermano Coqui otros varones hermanos que eran habían sido cambiados por Cristo también en la cárcel es que no hay cárcel que pueda detener el toque del Espíritu Santo hermano no hay muralla no hay pared no hay cadena que la unción del Espíritu no pueda romper digan gloria a Dios por eso en esta tarde no hay pared que pueda detener el toque del Espíritu Santo de Dios aquel varón me invitó hermanos a un culto de la mañana bueno dije yo voy con él a buscar a un hijo un buito a un compañero dije yo al sector de preventivo ese era mi pensamiento hermano sabe más el pensamiento de Cristo era otro pensamiento yo pensaba ir a ver a mi amigo al sector de preventivo pero el amigo que Cristo quería presentarme era el mismo en ese culto glorioso y llegué hermano a preventivo bueno le di la mano a mi amigo lo saludé con el saludo de pandillero hermano lo saludé a aquel joven y mientras yo saludaba a aquel muchacho comenzó aquel gran culto allá adentro hermano habían como unos 35 hermanos ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? digan gloria a Dios hermanitos comenzó aquel gran cultazo allá adentro hermano unos hermanos lloraban de alegría unos lloraban hermanos gritando gloria a Dios Cristo vive otros saltaban otros hermanos levantaban sus manos otros decían Cristo rompe las cadenas era un solo una sola bendición en ese culto hermano porque donde está Cristo hay victoria donde vive Cristo hay triunfo Cristo vive en ti mi hermano Cristo vive en ti mi hermana levanta tu mano de un aplauso fuerte Cristo en esta tarde si el vive en ti si Cristo te ha cambiado tu no puedes estar ahí toda mal empurrada como que tenés cara de limón no si Cristo te ha cambiado tienes que estar gozoso gozosa alabando su santísimo nombre en esta tarde y a su nombre y comenzó aquel culto hermano comenzó aquel gran cultazo que para que le digo pero se lo voy a decir aleluya unos gritaban gloria a Dios otros gritaban Cristo vive otros decían Cristo rompe las cadenas otros saltaban de gozo y como no va a saltar uno de gozo hermano si Cristo lo ha cambiado a su nombre y a su nombre como usted va a estar todo endemoniado en esa silla si Cristo lo ha cambiado claro que si viene en pecado reconcilia si nada le cuesta para que se goce con su Jesús en esta tarde porque para sentir el toque de Dios en estos cultos hay que andar en paz con Cristo hombre pero si usted viene todo endemoniado endemoniado hay vengase rapidito al altar a pedir misericordia a Cristo que misericordia que misericordia hay para usted en esta tarde gloriosa y lo raro de esto que yo estaba con mi amigo sentado en una banquita vieja bajo un palo de almendra yo estaba sentado en una banquita con mi amigo y el culto estaba como de aquí donde está esa bocina hermano los hermanos cantando alabando a Dios y yo sentado ahí nadie me fue a traer para que fuera a sentarme con los hermanos de repente hermano yo estaba sentado así en la banquita con ese joven con mi amigo que mi amigo era ese ese era el diablo en él porque amigo no es aquel que te invita a tomar a la cantina mi amigo ese es el diablo metido en ese carapachudo o carapachuda y hermano de repente como que alguien me dijo levantate cabezón con vos en sombra aquel gran cultazo estaba ahí bendecido aquel culto y yo sentado allá con mi amigo en una banca vieja como de repente hermanos como que alguien me dijo levantate date para allá no sé si me entendió eso o no me entendió levantate yo estaba sentado el culto estaba allá yo estaba sentado de repente yo estaba así de espalda como que alguien me tocó de aquí yo no sé si era la mano de un pastor de un hermano pero cuando volteé a ver así no había nadie tras de mí hoy comprendo no entendía pero hoy sintiendo que no era la mano de un pastor ni mucho menos la mano de un diácono era la mano de la unción de Dios tocándome si estás contento dale un aplauso fuerte al que rompe las cadenas gloria a Cristo en esta tarde a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre no estaba sentado alguien me tocó aquí atrás en este hombro derecho alguien me dijo levantate cabezón con voces levantate y me levanté hermano y yo pensé que alguien me estaba llamando así me levanté y ¿saben para dónde me fui? me fui para donde estaban los hermanitos alabando a Jesucito en aquel gran cultazo aleluya la gloria es para ti Jesús en esta hora y no me da vergüenza llorar delante de ustedes hermano no me da vergüenza que ustedes me vean llorar a mí porque esto que estoy testificando en este santo púlpito hermano no lo leí en un diario de la prensa gráfica tengo huellas en mi cuerpo puyones que me dejaron las pandillas malas experiencias pero hoy llevo huellas de bendición por gracia de Dios y a su nombre dale un aplauso fuerte a Cristo en esta tarde cuando llego cuando llego donde estaba aquel culto el pastor Alfredo Marenga predicó el mensaje en esta ocasión y desde que yo llegué hermano desde que esa fuerza sobrenatural me levantó y llegué donde estaba una media mesita que habían puesto de altar aquellos hermanitos cuando llego caigo de rodillas allí hermano nadie me hizo el llamado pero Cristo me estaba llamando a su santo ministerio oh rabba chica la mamá suba oh la gloria es para Jesús en esta tarde oh porque no levanta su mano y alaba a Jesús en esta tarde con todo su corazón oh rabba chica la maya suba la basa la basa cuando llego hermano el pastor predicó el mensaje un mensaje corto como de 25 minutos y yo seguía llorando lloraba 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 yo no yo no sabía porque lloraba lo que era lo que hice fue derramar mi alma como aquella mujer de la biblia llamada Ana yo no gritaba yo nomás lloraba y lloraba de rodillas lloraba llorando y yo así y así yo no gritaba no gritaba lo que hacía era hermano ni orar ni orar podía porque no sabía como orar lo que hacía era mover mis labios mover mis labios mover mis labios y derramar llorar delante yo sentía rico esa llorazón hermano yo sentía sabrosa esa lloriquea no había fumado marihuana para estar llorando no había no me había fumado no había hermano no había absorbido cocaína por mi nariz para estar llorando pero no hay droga por muy poderosa que el hombre hermano tenga que pueda hacer llorar al hombre como lo hace llorar el Espíritu Santo cuando un corazón viene a Cristo aleluya aleluya y en gloria a Dios no hay droga no hay droga que no pueda hacer feliz al hombre Cristo si da felicidad cuántos somos cuántos somos felices en Jesús cuántos somos felices en Cristo en esta tarde levante su mano y alabe y alabe el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo es el rey él sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre sea glorificado su santísimo nombre el mensaje terminó aquel mensaje yo siento la gloria de Dios oh gloria a Dios oh levanta tu mano iglesia levanta tu mano alabe a tu Dios algo especial está pasando en este lugar oh salama sub barraba masiva caí de rodillas allí hermanos de rodillas de rodillas el mensaje terminó los hermanos se fueron para el taller de carpintería otros para la escuela otros se fueron para sus celdas y solo yo me quedé con el hermano Rafael y el pastor yo no sé cuánto tiempo había pasado mis hermanitos yo no sé cuánto tiempo había pasado mis hermanas si era una hora o dos horas o tres horas pero lo que sí sé que a las 10 en punto de la mañana me levanté el culto comenzó a las 7 yo me levanté a las 10 de la mañana de estar de rodillas delante de la presencia del que todo lo puede aleluya solo Cristo cambia solo Cristo transforma solo Cristo da libertad a los perdidos solo Cristo rompe la cadena solo Cristo da la salvación y la vida eterna solo Cristo perdona pecado no es el cura no es María no es Sancaralampio es Cristo Jesús el que murió por ti mi amigo es Cristo Jesús el que cambia tu corazón es Cristo el que perdona es Cristo el que te llevará al cielo me levanté hermano con los ojos bien hinchados se me quedan viendo la hermana pastora me dice joven verdaderamente me dijo aquel hombre hoy comprendo que en esta mañana Cristo a usted lo ha visitado me dijo hermanos queridos hermanas yo no podía pasar ni un día sin fumarme 10 puros pero purazos de marihuana bañados con cocaína los primazos no podía pasar ni un día sin fumarme de 10 a 15 puros de marihuana y los lineazos de cocaína por mis fosas nasales y los botes de pega diario pegamentos con que se pegan los zapatos no me da vergüenza testificar esto públicamente a través de la radio o la televisión para que los oyentes y los amigos vean que nada hay imposible para el Señor a su nombre digan gloria a Dios quien vive iglesia y a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre no me da vergüenza decirles que fui huele pega que por andar en huele no pega dejé muchas chicas de la mara hermano tenía casi de 7 a 10 novias en la mara éramos 150 muchachos 50 hembras y 100 varones hermano de varias colonias que componíamos toda la mara y aquel pastrón me dijo verdaderamente varón me dice hoy he visto que Jesús lo ha visitado le entregué mi alma a Cristo en esa mañana yo dije si en ese cielo azul dije yo hay un Dios que cambia jaja porque no me cambias a mi Señor dije si es verdad que en ese cielo azul vive un Cristo que predican los cristianos evangélicos que hace milagro que cambia que transforma porque no hace su milagro de mi vida hermanos y hermanas porque para que dije esas palabras y me cayó la bendición del Dios que hizo los cielos y la tierra jaja alabe a Jesús en esta noche con todo su corazón aleluya 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 gloria a Dios me fui para mi celda mis amados hermanos a los seis meses me llegaron a decir que me tocaban seis años de condena por varios delitos que yo cometí por haber lesionado a otros jóvenes hermanos de otras bandillas de otras maras me dijeron tú eres el imputado Carlos Armando López Cruz si yo soy me dijeron de parte de la fiscalía que me tocaban seis años de condena yo andaba con dieciséis a diecisiete ayunitos hermanos cuando me llevaron esa noticia al penal jaja hermano yo le dije al varón al licenciado varón le digo yo algo más me iba a decir no me puede irse para su celda y yo andaba bien sereno moreno porque cuando uno anda orada oh aleluya den gloria a Dios en esta noche mis amados y a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre no importa cuando la iglesia le cree a Dios a través de la yunita hermano no importa cuan gigantón sea el problemón que Satanatón te mande más grandotón es nuestro gran Dios Jehová Jire de los ejércitos Jehová llama Jehová Jire Él es nuestra bandera nuestro estandarte Él es nuestro prontoncillo en las tribulaciones amigo hoy escape del pecado escape hoy del infierno muchacho muchacha señorita anciana anciano joven hoy es tiempo que vengas a Jesucristo allí en la televisión allí en la radio hoy es tiempo que le abras tu corazón a Cristo y lo invites a que entre a tu vida me dijeron tú eres el imputado vamos a estar si yo soy te tocan seis años sin derecho a media pena sin derecho de rebajarte la condena por buena conducta aunque estudies aunque trabajes aquí en el penal no tendrás derecho a nada yo andaba tranquilo fortalecido oradito bendecido y no me importó me fui para mi celda me tiré hermano en mi cueva ¿cuánto me están oyendo en esta tarde? me tiré en mi cueva no tenía ni almohada nomás una ladrillo roja y puse la frente en ese ladrillo en mi cueva donde yo dormía en el piso de la celda 14 del penal de Mariona sector 2 planta baja celda 14 ahí le dije señor gracias por esa condena señor un real compañero de mi celda me dijo hermano Carlos Cruz usted está loco me dijo dígale a su Dios que lo saque ya me dice yo le digo no te preocupes mi hijo tú no entendés estas cosas que son del espíritu le digo déle un aplauso al espíritu santo en esta tarde le digo callate le digo no me digas nada no me estés interrumpiendo déjame tranquilo yo sé lo que hago hermano yo oraba así señor gracias por la condena gracias señor por la condena gracias por la condena gracias por la condena gracias por la condena y me dijo un reo no oye así hermano Carlos Cruz dígale a su Dios que lo saque hombre y yo más directo señor gracias por la condena gracias por la condena te creo te amo te bendigo te amo te adoro Jesús a los ocho meses al culto que nosotros hacíamos a la una de la tarde en el sector hermano del de tránsito había un sector pequeño de tránsito hermano ahí cerca de preventivo donde había un salón hay un salón llegó una hermana Rosita una hermana que Dios la usa en profecía cuánto creen que Dios tiene sus profetas en estos tiempos finales aleluya digan gloria a Dios en esta noche gloriosa aleluya llegó una sierva llegó una sierva desde la cima allá por el estadio de Cuscatlán y esta sierva siempre llegaba a ver a los hermanos y llegaba a llenarse de la presencia mi hermano que terrible es eso que de aquí afuera iban a llenarse de la gloria de Dios a una cárcel que raro eso hombre va que está raro eso que usted que está aquí bien libre que camina que va allá que se da aire pues vaya a una cárcel a recibir de la unción de Dios eso solamente lo que son espirituales lo entendemos mis amados hermanos cuantos espirituales hay aquí en esta noche bendiciendo el nombre de Cristo Jesús llegué a mi celda le di gracias a Dios al siguiente día había un cultazo a la 1 y 30 llegó la hermana Rosa de un día miércoles y cuando llegó habíamos como unos 25 hermanitos había un hermano Zarco hermano Zarquito hermano Quique Tamaca gordito Chelito Zarquito que ese varón siempre que la unción lo tocaba casi se le salían los ojos de rojo y de Zarco siempre que Dios lo tocaba lloraba ese hombre y como uno no va a llorar cuando Dios lo toca solo los tiburones y los cocodrilos y cocodrilas no pueden llorar cuando Dios las toca y hay gente aquí que son carapachudas doble carapacho tienen que aunque la unción de Dios se está cayendo en este lugar hay gente aquí varones y hembras que no sienten nada en su carapacho viejo que andan porque son más carnales que espirituales pero en esta tarde el Espíritu Santo está destruyendo toda carnosidad todo peso todo chugo pecaminoso todo cansancio se va fuera por la unción del Espíritu Santo de Dios todo cansancio fuera de los cuerpos hoy tú eres libre para que alabes y bendigas el nombre que te ha hecho libre cuántos son libres por Jesús en esta tarde aleluya y en gloria a Dios y comenzó aquel culto hermano y comenzó la hermana Rosita a poner manos y manos y manos y manos cuando la mano de esa mujer llegó a mi cabeza sabes que me dijo el Señor de los señores me dijo órame siervo mío por la sorpresa que te voy a dar jaja y que sorpresota mis amados dos veces me repitió el Espíritu Santo órame siervo mío por la sorpresa que te voy a dar habían pasado ocho ocho meses de mi conversión de que Dios me llamó a su obra bendita me dijo Dios órame siervo mío por la sorpresa que te voy a dar jaja hermano salí corriendo para mi celda otra vez a llorar y dije gracias porque me has hablado gracias porque me has hablado hermano cuando Dios te habla uno bien siente cuando es Dios ¿o no es así? cuando es la profecía viene de Dios uno bien siente escalofrillos hermano pero cuando aquello es carnal mal que hay aquello ni sabor se le siente y hay de aquellos profetas que digan que Jehová habló y Jehová nunca habló en sus bocas tengamos cuidado iglesia de Jesús en esta tarde eso fue miércoles al día siguiente era día jueves día de visita en Mariona allá las visitas son jueves y domingo al día siguiente hermano yo estaba a la una en punto en preventivo con el hermano Saúl hermano Carlos hermano otros hermanos cuando de repente llegó un reo un gritón andaba con un papelito blanco así como esta servilleta andaba allí y en ese papelito blanco me están oyendo iglesia andaba un papelito blanco aquel reo aquel gritón y en ese papelito blanco ese muchacho ese varón ese reo gritón andaba llamando a cinco varones que venían libre para afuera y estaba a la una con esos hermanos tomándome un café con cremora en el sector de preventivo cuando de repente escuché mi nombre Carlos Armando López Cruz va libre para afuera solo Cristo da libertad Cristo te saca de mariona Cristo te saca del pecado solo Cristo rompe las cadenas aleluya amado televidente ahí en tu casa solo Cristo puede cambiarte solo Cristo amado oyente en la radio puede romper las cadenas que te atan al pecado solo Cristo da libertad denle un aplauso fuerte al que rompe las cadenas al grande al poderoso al que hizo los cielos y la tierra al que está aquí hoy paseándose con nosotros aquí al que lo sentimos al que lo amó al que se empregó por nosotros al que derramó su santa sangre a él la gloria a él la gloria a él la gloria era la una de la tarde Dios me habló día miércoles al día siguiente en el día jueves de la noche para la mañana proféticamente estaba siendo libre del penal mariona por Dios si le vas a aplaudir a Cristo dárselo con todo tu corazón en esta tarde mi madre llegó a verme hermano a los cinco meses ella en ese tiempo vivía hermanos en Sonsonate o perdón llegó hermanos como a los dos meses o a mes y medio a verme le tocaba muy pesado venir del Sonsonate hermano